una vez más el volcán telica muestra actividad ya ha registrado al menos 50 explosiones expulsando cenizas y gases que se observan sobre el borde del coloso y que ya han afectado a varias comunidades que están cerca de las faldas del mismo las explosiones se registran desde las 5 de la mañana con 40 minutos han provocado que los gases y cenizas desde el interior del cono se elevarán alcanzando hasta los 400 metros de altura sobre la cúspide según informó en horas del mediodía rosario burillo los habitantes de las zonas aledañas al telica se encuentran alertas ante cualquier eventualidad la actividad puede observarse desde la entrada de la ciudad de león mientras habitantes de la comunidad los cocos norte han tomado algunas precauciones sea con la vista así por los niños que andan en los patios jugando y todo eso le ardían oito pero hasta la vez pues creemos nosotros que sea normal del cerro con su gorra desde temprano desde que empezó la ceniza empecé a taparme se tapa por experiencia o porque hay algún tipo de institución que le haya recomendado absolutamente nada es cosa de nosotros mismos de buscar protegernos y cuál es el temor con que este tipo de material caiga sobre bueno porque nos pica la cabeza nos pica el cuerpo nos da picazón de la ceniza y haya sentido alguna molestia en la vista cuando voy manejando estorba mucho como estás cuidando a los niños como están cuidándose en casa por lo menos dice ahorita la nada trayendo a la niña con su capuchita y el año pasado afectó también sí y algún color en especial que tenga la ceniza como cafecita y el año pasado estaba tirando ceniza doña lidia pérez se tiene su negocio en el sector conocido como empalme del ansca normalmente la ceniza que emana el volcán telica no llega hasta ese sector sin embargo los vientos han arrastrado ceniza hasta su negocio es por ello que se ha preparado tapando cada uno de los alimentos que oferta así como también toma sus propias medidas de seguridad bueno como cocino adentro verdad y la venta está muy baja este día de hoy no no perjudica una comunicación especial no no nadie ha pasado claro sí tener bien tapadito las cosas ponerse su tapabocas y el turbante para que no se le caiga el pelo a uno expertos consideran que se puede tratar de un proceso eructivo que normalmente presentan los volcanes que puede ocurrir en efectos visuales y no visuales en el caso de telica aumentó su actividad desde las 10 de la noche de ayer domingo hasta presentar las primeras explosiones esta mañana con la colaboración de jorge fernando vallejos de radio darío para voces en libertad katia reyes